antes de comenzar el vídeo te pido como un favor muy especial que te suscribas al canal de los double cholos un canal que está iniciando en la plataforma pero que tiene un contenido muy aterradora e interesante que logrará el arte la sangre sin más comencemos pregunta reddit por lord birdie qué miedo irracional tienes más aún cuando era niño pero cada vez que tenía que usar el baño por la noche encendía la luz y esperaba ver una cabeza cortada en la taza del inodoro números primos la tripofobia podría calificar como uno para algunos el miedo a que mi mirada caiga en agujeros irregulares de tamaño u forma me da escalofríos microondas realmente les grito a mis padres y hermanos que se salgan del camino cada vez que se enciende un microondas voy mamá mamá y pánico e hiperventilo muchísimo es un miedo irracional pero mis padres me dicen que tal vez estoy anticipando una explosión o algo así caminar debajo de cualquier árbol porque una araña me estará esperando para asaltar ser asesinado por jason borns específicamente cuando una cuchara de metal toca mis dientes estoy pensando en eso ahora que cuando tengo una cartulina o una cartulina muy grande en un automóvil conmigo mientras conduzco el automóvil golpea un bulto lo que haría que la cartulina vuelve directamente hacia mi cuello y me corte la garganta al estar en un edificio muy grande incluso cuando estoy en el primer piso a menudo temo que se derrumbará y no llegaré a la salida a tiempo y por consiguiente me aplastarán alectorofobia le tengo miedo a los pollos justo antes de que el agua hierva tengo el temor de que la tetera explote catoprofobia miedo a los espejos o en algunos casos sólo su reflejo le tengo miedo a caer en una bañera llena de jarabe de arce le tengo mucho miedo a los maniquíes le temo a que todas mis plumas dejarán de funcionar durante un examen caer por la escalera y golpear mi puente nasal es por eso que prefiero la escalera mecánica o el ascensor en lugar de las escaleras solía tener este extraño miedo de que mis mascotas tuvieran clones qué tal si veo a mi conejo sentado en el sofá pero al mismo tiempo lo escucho correr detrás del sofá cómo sabría cuál es real o bien obviamente nunca sucedió pero este extraño qué pasaría si es el miedo tengo miedo a los globos no puedo estar cerca de ellos tengo miedo de morir por dióxido de carbono mientras duermo estoy aterrorizado de que algún día me despierte y descubra que me he deslizado hacia atrás en el tiempo ya sean días semanas o incluso años en el peor de los casos me despierto en la escuela secundaria no puedo volver a la escuela secundaria hombre un avión cayendo sobre mi cabeza cuando escucho a alguien haciendo ruidos extraños compruebo dónde está y calculo aproximadamente a dónde iría si cayera en ese momento que alguien me empuje de la plataforma a las vías cuando llegue el tren siempre estoy muy muy lejos de la línea amarilla tengo miedo a los autos debido a un accidente en el que estuve así que estoy absolutamente aterrorizada de que la puerta del auto se abra mientras conducimos no estoy muy seguro de por qué se convirtió en eso pero si me inclino tanto a la puerta me asusto locamente es completamente irracional y no sé cómo superarlo Tengo la sensación constante de que el 99% de las personas no les gusto y que soy una molestia para casi todos los que me rodean que todos estarían más cómodos si no estuviera cerca sé con certeza que a muchas personas les gusto por la forma en que actúan a mi alrededor pero para la mayoría de las personas siento que preferirían no tenerme ahí sé que mis sentimientos probablemente están mal calibrados pero he tenido algunas experiencias que creo que contribuyeron a arruinar mi calibración y no sé qué hacer al respecto soy esquizofrénico y tengo miedo de no ser esquizofrénico ¿cómo sería si me despertara un día? y estoy bien ¿qué rayos haría yo? hormigas ¿por qué? porque nunca hay solo una son tan pequeños y malévolos no puedo soportarlos que deje caer un cuchillo o derrame agua hirviendo no sobre mí sino sobre mi gato a estar vivo que humor a los hombres lobo hombre estoy absolutamente aterrorizado de ellos tengo 37 vomitona tengo una fobia tan grave que una vez sentí que iba a vomitar y casi lo hice pero logré tragarla sé que es increíblemente asqueroso pero la idea de vomitar me hace temblar que estoy siendo grabado cuando alguien sostiene su teléfono cerca de mí que me disparen en mi casa vivo en un área muy segura y nunca he sido testigo de la violencia armada sin embargo me aterra que alguien vaya a entrar y me dispare mientras duermo puertas que se abren hacia ti pero no hay una ventana para ver si hay alguien más que es espectámenes es específicos míos este vídeo es un poco más cómico con un tema más tranquilito espero que les estén gustando este tipo de vídeos estaré subiendo para ver cuál es el contenido que más disfrutan en el canal por favor comentenme aquí abajo qué les pareció este vídeo y si les gustaría ver más vídeos de este tipo y qué otros temas les encantaría que tocara ya saben que mi nombre es Lord Lord Beardy y con esto te mando a ti mi pequeño espécimen a volar a